El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al rezo del Santo Rosario de Hombres. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Saludos y muchas bendiciones para todos ustedes desde aquí, Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, encomendamos todas las intenciones de nuestros queridos radioescuchas. En estos momentos vamos a meditar los misterios dolorosos del Santo Rosario. Nos unimos al dolor de Cristo, recordando lo que hablábamos ayer en el programa Camino a Jerusalén sobre el Viacrucis. Damos continuidad a estas meditaciones de la pasión del Señor para ver cómo estamos nosotros acompañando a Cristo en su dolor en el Viacrucis, cómo acompañamos a nuestros hermanos sufrientes, a nuestros familiares y a todos los que requieren de nosotros una ayuda, una obra de misericordia. Recordando que hay más alegría en dar que en recibir y que cuando se da con amor, se recibe mucho más, porque Cristo no se deja ganar en generosidad. Encomendamos a las almas del purgatorio, especialmente a la de todos los que han servido, han vivido, han hecho parte de Radio Natividad, de Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén y ahora están en el plano de Dios, en el plano espiritual, especialmente por el eterno descanso de nuestro querido presbítero Stephen Harney, por todos nuestros hermanos que han hecho parte de Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por sus intenciones, queridos radioescuchas, para que el Señor tome cada uno de los anhelos de su corazón y los haga realidad siempre y cuando sean para su bien y la salvación de sus almas. Los invitamos a todos a que se acerquen a Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, aquí en las lomas, para que recen con nosotros ante Jesús e Eucaristía y ante la reliquia del velo de la Virgen María traída desde Jerusalén. Es el único lugar en Venezuela que tenemos la dicha de tener un trozo del velo de la Virgen María, del velo que utilizó María cuando estaba aquí, en tierra. Vamos a disponer nuestro corazón con mucha humildad, vamos a sincerar nuestro corazón con Dios y a ofrecerle todo lo que está en nuestro corazón en un momento de silencio. Iniciamos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa que puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos la presencia del Divino Espíritu. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Ante el altar, con mucho amor, vamos a rezar el credo para profesar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Nos disponemos a meditar el primer misterio doloroso. El primer misterio doloroso es la oración de Jesús en el huerto. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 39. Entonces, va Jesús con ellos a una propiedad llamada Jezemaníc. Y dice a los discípulos, Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, Mi alma está triste, hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, alejo al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ay, María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Amén. Amén. El segundo misterio es la flagelación del Señor. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 11 al 15. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Pilato le preguntó, ¿Y qué quieren que hagan con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos, Crucifícalo. Pilato les dijo, Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos volvieron a gritar, Crucifícalo. Entonces, Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este misterio, pidamos la gracia de sufrir con paciencia y valentía las humillaciones por causa de la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. El tercer misterio, contemplamos la coronación de espinas. Tomado el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, del versículo 16 al 20. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio llamado Pretorio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar, Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una vara. Lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y le sacaron para crucificarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos a María Santísima su intercesión por todos aquellos hermanos que son maltratados injustamente y para que como nos acompañen en el momento de las dificultades y las pruebas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce y inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. El cuarto misterio, es Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Tomado el Evangelio según San Juan, Jesús salió llevando su cruz, para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Golgota. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de sirene, llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz, y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban, y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo, Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas, y por sus hijos. Porque vendrán días en que se irán, dichosas las mujeres que no dieron a luz, ni tuvieron hijos que criar. Entonces, comenzará la gente a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a las colinas, escóndenos. Porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza necesaria al Espíritu Santo, para poder también nosotros cargar con nuestra cruz propia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, gracias, Madre, misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén, María, purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sea la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros. Amén. El quinto misterio, contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, tomado el Evangelio según San Marcos, capítulo 15. En el lugar llamado Golgota, crucificaron a Jesús, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Eran las nueve de la mañana, cuando lo crucificaron. Pilato escribió un letrero que decía, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y lo mandó a colocar sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús, estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito, en hebreo, latín, y griego. Por eso, los jefes de los sacerdotes, y los judíos, dijeron a Pilato, no escribas, rey de los judíos, sino escribe, el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato le contestó, lo que he escrito, escrito lo dejo. Después, que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa, y la repantieron en cuatro partes, una para cada soldado, y luego echaron a suerte la túnica. Y así se cumplió lo que decía la escritura. Junto a la cruz, estaban su madre, y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella, al discípulo, a quien él quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo, la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía, que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino, empaparon una esponja, lo ataron a una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino, y dijo, Todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza, y entregó al Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos a María la gracia de llegar hasta el último momento de nuestra vida, cumpliendo fielmente los mandatos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracias, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Rezaremos las tres Ave Marías. Por el Papa Francisco, por la Iglesia Católica, por la paz en Jerusalén, en Israel, en Ucrania, en Rusia, en Venezuela y el mundo Por la conversión de nuestra alma, de nosotros los pobres pecadores y de todas nuestras familias Especialmente las familias del Táchira, las familias de Venezuela, amén Oh María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal por el poder que te concedió el Padre Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oh María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal por la sabiduría que te concedió el Hijo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oh María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal por la sabiduría que te concedió el Hijo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, por tu inmaculada concepción, purifica mi cuerpo y santifica mi alma, amén Por las intenciones del Santo Padre Francisco, por su salud y para ganar la indulgencia concedida a través del rezo del Santo Rosario Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Amén Letanías a la Santísima Virgen Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, oye, Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre de la Misericordia, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre de la Esperanza, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta al Cielo, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te pedimos, Señor, nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y de cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa, bienaventurada, siempre Virgen María de Jerusalén, vernos libres de las tristezas presentes, y gozar de la eterna alegría, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A nuestra Madre, Virgen María de Jerusalén, encomendando todas nuestras intenciones, encomendándonos bajo su santo manto, y con mucho amor, le decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamámoslo desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea, en tan grandiosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado del rezo del Santo Rosario de Hombres, agradecido con todas las personas que vinieron a estar con nosotros en este día, que el Señor los bendiga y los cuide siempre. Te damos gracias, Madre, por estar con nosotros, por acompañarnos para rezarle a tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, quien nos concede todas las gracias espirituales y materiales, para que haciendo el bien en la tierra, merezcamos las alegrías del cielo. Dentro de unos minutos tendremos la novena de San José, para que no sea parte de la sintonía y pueda compartir con nosotros también, al rezo de esta novena, nuestro glorioso Padre, San José, Padre adoptivo de Jesús, Padre adoptivo nuestro, y que nos alcanza hasta lo imposible de las manos de Dios. Gracias a todos, recordarles que estamos en la campaña de ayudar a Takú, uno de nuestros perritos de Radio Natividad. Cualquier aporte es valioso, pueden dirigirse a las instalaciones de Radio Natividad para hacer su aporte. Un dólar por Takú es nuestra propuesta, es nuestra promoción para ayudar a este perrito que fielmente es guardián de las instalaciones de Radio Natividad. Orando siempre por la salud de nuestros servidores, y también felicitando a nuestro hermano Gilbert García, quien cumple 50 años, que el Señor Todopoderoso le bendiga, que pueda disfrutar de su vida bajo la bendición de Dios. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Ministra de la Virgen María de Jerusalén. A esta hora el Santo Rosario de Hombres, invitándolos para el próximo sábado, a que puedan acercarse en persona a la capilla Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que tengan una feliz y bendecida tarde. Ya regresamos con la novena a San José. Muchas gracias y Dios me les pague. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.